Advertencia, este video es clave para entender los rankings que se han llevado a cabo en el canal. Tanto el de mejores campañas de los Call of Duty como el de mejores protagonistas. Además, este video va dirigido a los fans de la saga Call of Duty, los cuales entendieron o intentan entender la campaña de Call of Duty Black Ops 3. Si no te consideras uno de estos fans a cerrimos, te invito a abandonar el video, no sin antes dejarme tu like. Si te quedaste es porque eres un macho pecho peludo entusiasta de las buenas campañas, así que te invito a ponerte cómodo porque comenzamos. Sin duda alguna, los juegos futuristas de Call of Duty son los mejores a nivel de historia, ya que no le tienen miedo a romper ningún esquema y probar cosas nuevas. Como Kevin Spacey en Advance Warfare y la trama de Manticora fue una cosa increíble. Pero si a estas arriesgadas tramas le agregamos la fórmula Black Ops, que para mí son las mejores y más oscuras campañas de Call of Duty, tenemos como resultado la mejor historia que nos ha dado la saga, y esta es la de Black Ops 3. Yo no los voy a engañar, por eso les seré sincero. Nunca me animó mucho Black Ops 3, el multi y los zombies sí, pero la campaña no, y las críticas tan fuertes no me ayudaron a tener un atractivo. Por eso en pleno 2021, esa era la única campaña de la saga entera que no había jugado, no sabía que cometí un gran error. Hasta que el mes pasado YouTube me recomendó, ahí por navegando, una serie de Alpha Sniper y Ligrefg en la que juntos se pasaban la campaña en modo cooperativo. Decidí verla, y tengo que admitirles que me enamoré de esa campaña. Nunca había visto nada igual, la música, los ambientes, ¿saben qué fue lo que más me gustó? Ese tono cyberpunk que el juego maneja, la personalidad de los protagonistas, la química entre ellos, las trepidantes misiones, el bosque helado, todo, todo, todo me enamoró. Pero hubo un problema, bastante grave. Y es que si bien entendí la trama principal, hubieron muchas escenas, por ejemplo las del hospital, el propio bosque helado, Corvus y una que otra, como el final por ejemplo, que no entendí. Por ejemplo, ¿por qué nuestro personaje dijo que su nombre es Taylor? Todo eso no me quedó claro, por eso decidí hacerme con el juego y pasarme la campaña por mis propios medios. En ese punto me percaté de una cosa, los informes previos de emisión, esos textos que pasan muy rápido, me llamaban mucho la atención. Y ahí, pausando frame por frame evidentemente, porque no se pueden leer así de rápido, leí una que otra cosa que me dejaron sorprendido, pero que no entendía de todos modos. Por eso recurrí a Google, empecé a preguntar, encontré cómics de Call of Duty Black Ops 3, de los cuales no tenía ni idea de que existían. Pero llegaron a aclarar todas mis dudas, y atando unos cabos, uniendo un par de puntos, al final entendí la campaña. Y desde aquí los animo a jugarla, pero si no la has jugado, no te preocupes, este video te va a poner en todo el contexto del mundo, y si la has jugado, de igual manera, pues vas a entenderla. Perdón por esta larga introducción, pero me parecía necesaria para explicarles el contexto de este video. Además, en los dos rankings que hice anteriormente, les prometí que les iba a hacer un video como este, para que ustedes entendieran por qué tengo en tan alta estima a Black Ops 3. Pero bueno, eso sí les advierto, esta historia es la más profunda y complicada de Call of Duty, entonces presten mucha atención. Si ya jugaste la campaña, ve al minuto que te aparece en pantalla, si no, esto te pondrá al día. La campaña comienza en el año 2065, el mundo está bastante jodido. Alguien liberó una dosis de Nova 6, el cual, para el que no lo conozca, es un agente químico letal que protagoniza básicamente la campaña de Call of Duty Black Ops 1. Bueno, esta liberación del gas se dio en un tren en Singapur y acabó con aproximadamente 300.000 personas. Nuestro personaje, el protagonista, vamos a ser nosotros mismos, un personaje cualquiera al que nosotros creamos. Y bueno, estamos en el equipo de Jacob Hendricks, uno de los protagonistas de la campaña. En una misión de rescate de reines junto al equipo del verdadero protagonista de este juego, John Taylor, junto a sus compañeros, Díaz, Hall y Maretti, nos encontramos y la misión iba saliendo lo más de bien. Rescatamos al primer ministro de Egipto y a un teniente muy importante, el teniente Khalil, el cual Hendricks evidencia ya haber conocido. Pero a la hora de la extracción, nuestro personaje se queda atrás y es brutalmente golpeado y cercenado por unos robots. Pero John Taylor salva a nuestro personaje y lo lleva a un sitio seguro, donde para salvarle la vida, tienen que realizarle ciertas modificaciones en su cuerpo. Hacerlo medio robot, para que me entiendan. Además de que se le instalará una interfaz neuronal directa o DNI por sus siglas en inglés, quédense con este dato que es muy clave. Es como un dispositivo que te da una capacidad de cálculo y cómputo brutal, como si en una PC Gamer se tratara. Y bueno, por si acaso también a Hendricks también se le instaló una, aunque no le pasó nada, pinche ambicioso. Pero bueno, luego de 5 años de misiones de asesinato encubiertas, Hendricks y nosotros somos puestos bajo el mando de Rachel Kane. Y recibimos la tarea de investigar una estación clandestina de la CIA en Singapur, el mismo lugar de la tragedia que les mencioné antes. Pero este sitio fue atacado por los 54 inmortales, una clase de mafia china que robó todos los datos de esta central de la CIA. Pero ojo, resultó que no habían sido los 54 inmortales, sino que habían sido Taylor y su equipo. Por eso nos ponemos a seguirles la pista, porque eran nuestros amigos, ¿por qué hicieron eso? Llegamos hasta un laboratorio secreto de la CIA. Aquí nos encontramos a Díaz filtrando información de la CIA, perdón por decir tanto la palabra CIA. Y nos vemos obligados a matarlo. Y al conectarse con el DNI de Díaz, Hendricks descubre que Taylor está tratando de encontrar a los únicos dos supervivientes de la tragedia de Singapur. Además de que la información filtrada permite a los 54 inmortales atacar los pisos francos de la CIA. Y así atacan justamente el piso franco donde estaba Rachel Kane y la capturan. Por eso nosotros que tenemos ciertos sentimientos hacia ella, decidimos desobedecer órdenes directas de Hendricks e ir a salvarla. Acabando con Go Xiu Lan, la líder de los 54 inmortales. Luego nos dirigimos al Cairo y encontramos a Salim, quien revela los experimentos secretos que realizó con DNIs. Los cuales involucraban confrontar humanos por medio de un ejercicio de relajación en el que imaginaban un bosque helado. Salim luego es ejecutado por Taylor. Así que Hendricks, nosotros y Kane perseguimos al desertor Taylor con el apoyo del ejército egipcio. Aquí conocemos por primera vez al teniente Kalil. Luego de matar a Hall, nos conectamos con su DNI. Y finalmente encontramos a Corvus, una inteligencia artificial que se creó durante los experimentos con personas que Taylor descubrió. En los que la idea era poder vigilar todos los DNI de cada persona. Y así cuando Taylor y su equipo la encontraron en las instalaciones de la CIA, fueron infectados. Y así su DNI y sus mentes se corrompieron, siendo obsesionados por encontrar el bosque congelado. Y además al interactuar con Díaz y Hall, Hendricks y nosotros también somos infectados. Luego el grupo localiza a Maretti y a Taylor en una plataforma cuífera en el desierto egipcio. Nosotros junto al ejército atacamos y destruimos todas las defensas, además de que encontramos a Maretti. Luego lo matamos de una manera un tanto brutal y localizamos a Taylor en el Cairo. Por lo cual este nos ataca e inmoviliza con una mothership, que es como una nave súper espectacular del multijugador. Pero cuando baja a hablar con nosotros, Taylor logra resistirse a Corvus y arrancarse su DNI, perdonándonos la vida. Sin embargo Hendricks no tiene la misma fuerza de voluntad y sucumbe ante Corvus, matando a Taylor, dejándonos a nuestra suerte. Partiendo hacia Zurich en la mothership para encontrar al Dr. Kruger. Así nuestro personaje junto a Kane persigue a Hendricks y llegando a la instalación descubren que Corvus causó la tragedia de Singapur con Nova 6. Y Corvus encierra a Rachel en una cámara y la asesina con Nova 6 en frente de nosotros. Un duro golpe la verdad. Por lo cual seguimos adelante ya sin nada que perder. Y aquí encontramos a Hendricks. Hendricks no lo piensa y mata al Dr. Kruger y nosotros también no la pensamos y matamos a Hendricks. Y después de ver toda esta masacre, decidimos que la única manera de acabar con Corvus era acabar con nosotros mismos. Por eso cuando nos damos un tiro, aparecemos en el bosque helado creado por Corvus para retener la conciencia de los usuarios del DNI muertos. Y aquí Taylor, quien era una falla en el sistema, nos ayuda a purgar nuestro DNI y acabar con Corvus. Para al final lograrlo, quemamos los corazones que son una manera simbólica de decir que Corvus se purgó. Y salimos tambaleándonos de las instalaciones en las que habíamos entrado. Y un soldado de operaciones especiales nos ayuda, nos pregunta nuestro nombre. A lo cual respondemos... Eso fue básicamente y a grandes rasgos toda la campaña de Call of Duty Black Ops 3. Sé que fue un tanto confuso y los que ya la jugaron y no la entendieron, pues comprendo su calvario. Pero para eso estoy aquí, para explicarles la historia. Ahora sí, agárrense. Todo comienza años antes del comienzo del juego. Aquí el bueno de Jacob Hendricks está a cargo del equipo Fai, junto a su amigo John Taylor. Y este equipo también es conformado por otros agentes. Dylan Stone, Javier Ramírez, Alice Conrad, Joseph Fierro, Hyman Su y Huseyl Patel. Los dos últimos que mencioné no interesan para nada en la historia, así que ignórenlos. El equipo Fai responde a un llamado de emergencia, al que por alguna razón no asisten Hendricks y Taylor. Pero bueno, este llamado es al fondo de unas instalaciones en Singapur. Allí descubrieron que los 54 inmortales estaban manejando el área básicamente porque los recibieron a tíos. Los inmortales buscaban algo que la CDP, o sea Rusia, o sea los malos en todos los juegos de Call of Duty, les habían advertido. Pero bueno, ya en las instalaciones Stone y el resto del equipo encontraron lo que los inmortales buscaban. Un proyecto ultra secreto que consistía en crear una inteligencia artificial que tuviera acceso al DNI de todas las personas, utilizando sujetos de prueba sin su consentimiento. Pero la inteligencia artificial mal funcionó, se corrompió y causó una explosión con Nova 6, que ocasionó la muerte de 300.000 personas años antes. La CIA no quería que nadie se enterara, por eso desplegaron a Hendricks y a Taylor con el objetivo de acabar a Stone y a su equipo. Pero estos se adelantaron y mataron a los encargados del proyecto, tomando la información, filtrándola y desertándola de la CIA para unirse a la CDP. Y así destruir a su propio gobierno por lo que consideraban una traición, además de que Corvus los tenía controlados y querían buscar el bosque dado. Pero bueno, ¿esta historia que les acabo de contar ultra resumida les suena? Debería, porque les acabo de ultra resumir la campaña de Call of Duty Black Ops 3, cambiando un par de nombres, cambiando el nombre de Taylor por el de Stone y cambiando el nombre de nosotros por el de Taylor. Ustedes me preguntarán, ¿pero qué está pasando amigos? Ya les cuento. Esto sucedió en los cómics que les mencioné hace un rato de Black Ops 3, por lo cual nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿qué fue real? ¿qué está sucediendo? Lo concreto es la historia que les acabo de contar, que también vivimos en el juego, pero en nuestros propios ojos. Y es que estas experiencias, y ojo que se los voy a soltar, no son más que recuerdos de John Taylor. Sí, ya sé, a más de uno le acaba de explotar la cabeza, por eso les daré 5 segundos de descanso. ¿Listos? Vale, se los voy a decir así a los cerdo, para que se vayan haciendo una idea, sin vaselina, ¿listo? Todos los sucesos de la campaña de Call of Duty Black Ops 4, desde la segunda misión hasta la penúltima, son recuerdos de John Taylor, alterados por el DNI del jugador. Pero, ¿cómo? Esto sucedió en la primera misión del juego, en Etiopía, ¿recuerdan cuando esos robots nos cercenaron? En ese momento sí que éramos nosotros, el jugador, y sí, John Taylor salvó nuestra vida, e intentó ponernos un DNI y un cuerpo robótico, cosa que estaba saliendo bastante bien. Todo el entrenamiento de la segunda misión es real. Incluso el mismo John Taylor supervisó nuestro progreso. ¿Por qué sabemos esto? Si pausamos frame a frame el informe de misión de estas misiones propiamente dicho, vemos el informe de John Taylor, escrito y narrado por John Taylor. Y como el mismo John explica, intentaron ponernos un DNI, intentaron ponernos un cuerpo robótico e intentaron salvarnos. Pero en algún momento morimos, algún momento en el que Taylor nos estaba entrenando. En ese momento morimos, nuestra mente del jugador muere. Esto se evidencia en el mismo entrenamiento. Tenemos un pequeño flashback de un John Taylor desesperado y nosotros en una cámara de tel. Es exactamente en este punto de la campaña donde nosotros morimos. Y aquí todo lo que vemos, hasta la penúltima misión de la campaña, son vivencias de John Taylor, pero como si fueran nuestras. Ya que, como les habré contado antes, Corvus infectó a John Taylor. Pero ¿qué pasa? Esa ave, eso nunca tuvo solución. John Taylor nunca se purgó de Corvus. John Taylor nunca se purgó de Corvus. Por eso él le infectó nuestra mente, nos mató y así generó esa confusión dentro de Taylor. ¿Siguen dudando? Pues les muestro algunos detalles que me respaldan. En la primera misión rescatamos al primer ministro de Egipto y al teniente Khalil. Aquí vemos que Hendricks y Taylor ya se conocen y ya han luchado juntos. El levantamiento del Cairo ya sucedió. Pero, misiones más adelante, vemos el propio levantamiento del Cairo. Y aquí tanto Khalil como Hendricks actúan como si mutuamente se acabaran de conocer. Porque en efecto, así es. Cronológicamente, la primera misión es la penúltima. Básicamente la última. Hemos venido a sacarlo. Haga todo lo que le diga y sobrevivirá. ¿Y qué hay del teniente Khalil? ¿Y el resto? No tenemos tiempo. Khalil fue un héroe en el alzamiento del Cairo. Es un activo muy valioso para su propaganda. Querrán dar ejemplo con él. ¡Carajo! Muy bien, ¡vamos! ¡Ministro! ¡Khalil! ¡Hendricks! ¿Puede luchar, Khalil? Siempre. Recogeremos un arma de ese casi... ¡Marcha! Taylor, objetivo más uno rescatado sin camino. Más uno. Sus órdenes serán rescatar al ministro. ¡Es el teniente Khalil! ¿Le suena? Avancen. Nos vemos arriba. Cuando Hakim esté muerto, vamos a la estación de seguridad y desactivamos el sistema de... Entonces, ¡el alzamiento va a empezar! ¡Me importa una mierda su alzamiento! Otro argumento es que al inicio de la segunda misión vemos a una mujer saliendo de la habitación de hospital en la que estábamos. Y en la última misión nos damos cuenta de que ella es Rachel Kane, el interés amoroso de Taylor. Como les dije antes, notamos que el jugador tiene cierto interés en ella y al revés también, viceversa. ¿Cómo es esto posible si no se habían conocido hasta la cirugía? Y otra cosa respecto a Kane, la conversación que tuvo con nosotros en el hospital. No me parece que estén discutiendo sobre ir a cazar a Hendrix, que fue lo que Taylor tenía que hacer. No olvide quién era. ¿Por qué? Porque la razón, la verdadera razón detrás de su discusión es que nosotros somos John Taylor. O por lo menos un recuerdo de él. Y ella le está reprochando el hecho de haberse hecho las modificaciones cibernéticas sin antes consultarlo con ella. Así que ella nos deja el pañuelo. Y como sabemos, días después en la campaña, ella muere. Por eso John Taylor siempre lleva su pañuelo con él. Es más, cerca del final de la primera misión, Hendrix le pregunta a Taylor sobre él y Rachel. Y como les dije... Llegan tarde. Su turno de guardia es rápido. Me alegra verlo, Jacob. Yo también, John. Parece distinto. ¿Aún sale con Rachel? No salió bien. Qué desgracia. Nuevo operativo. Y como les dije, el jugador muere conectado a John Taylor. Por eso ambas conciencias entran en conflicto. La de Taylor y la del jugador para ver quién controla al Taylor real. Es por eso que revivimos sus recuerdos. Que retomamos toda esa campaña que John Taylor ya vivió. Pero la crea en la mente de Taylor cambiando los papeles. Por eso se ve que Taylor es el malo y el jugador es el bueno. Siendo que eso, como les dije antes, ya sucedió hace bastante tiempo. Por eso, en la última misión en la que estamos completamente solos. La misión real no es acabar con... No es acabar como tal con Hendrix. Sino que es buscar al Dr. Kruger para que nos dé información. Es más, en el bosque helado vemos una conversación entre Corvus y el Dr. Kruger. Y así el Dr. realmente nos está explicando qué fue lo que pasó. Todos los nuevos dispositivos y artilugios que triunfan entre la población ofrecen a nuestros enemigos nuevas formas de poner en peligro nuestra seguridad. Una sociedad no sobrevive sin más. Hay que proteger a la gente. A ver, sé que a más de uno le explotó la cabeza. Así que les voy a dar otros 5 segundos de descanso. Listo, entonces recapitulemos. En el 2064, el equipo de Stone descubre el proyecto Corvus. Y al ver lo inmoral y peligroso de este, deciden traicionar a la CIA. Por eso, John Taylor es enviado junto a otro agente de la CIA a cazarlos. Matar uno por uno en el proceso. Ambos se infectan con Corvus. Llegan hasta Stone. Lo matan. Y esto fue la mayoría de misiones de la campaña. Desde la segunda hasta la penúltima. ¿Cierto? Hendrix, que nunca estuvo mucho con Taylor, decide cambiar de equipo. Uno de rescate de civiles, donde conoce al jugador. Y Taylor, quien acabó. Con todos sus compañeros, absolutamente todos. Es puesto al mando de un nuevo equipo con Díaz, Holly y Maretti. Un año después, los equipos de Hendrix y Taylor se reencuentran. Rescatan aquí al teniente Khalid y al primer ministro de Egipto. Y en la extracción, el jugador se queda atrás. Los cercenan. Taylor intenta salvarlo. En algún momento, durante el entrenamiento, sus conciencias se conectan. Corvus aprovecha, asesina al jugador. Y crea todo lo que vimos en la campaña en la mente de Taylor. Poniendo en conflicto la mente del jugador con la de Taylor. Donde el jugador toma el papel de Taylor en esa historia que les conté. Y Taylor toma el papel de Stone. Las alucinaciones llegan al punto en el que vemos un campo de guerra de la segunda guerra mundial. Una casa con zombies y todo eso. Pero al final, Taylor logra hacerse con el control. La conciencia del jugador logra que Corvus se elimine a sí mismo. Y por eso, cuando el soldado de fuerzas especiales nos pregunta por nuestro nombre, dice Taylor. Sé que es duro recibir la información de golpe. Por eso, otros 5 segundos y recapitulamos punto por punto. Porque quiero que esto quede muy claro. ¿Listo? Entonces, el primer punto importante. Estamos muertos desde la segunda misión. Corvus nos hace ver toda la campaña basándose solamente en recuerdos de John Taylor. Número 2. El juego se lleva a cabo en dos realidades. La verdadera, que es en la que John Taylor y Hendrix asesinan a su antiguo equipo. Y Taylor se purga y elimina a Corvus. Y la otra línea es donde nosotros tomamos el papel de Taylor. Y Taylor toma el papel de Stone. Dentro de la mente del propio Taylor. Y tercero. La última misión ocurre apenas días después de la primera. Aquí somos Taylor. Y vamos en busca del Dr. Kruger para obtener respuestas. Las obtenemos. Pero en realidad no hay una batalla final con Corvus. Creo que ni Hendrix ni siquiera estuvo allí y no mató al Dr. El Dr. sí fue capturado. Pero nosotros lo rescatamos. Y la mente de Taylor sí entra en conflicto. Pero la conciencia del jugador hace que Corvus se desinstale. Por eso, como ya les mencioné en mil y una ocasiones. Nos identificamos ante el soldado de operaciones especiales como John Taylor. Dejando la historia hasta ahí. Bueno gente, eso fue un poquito largo de narrar. Y es que lo tenía que compartir con alguien. Sentía mucha ansiedad. Me gustaba. Tenía muchas ganas de hablarlo con alguien. Y bueno, creo que ustedes ya escucharon la historia. Si no entendieron del todo. Les pueden volver a ver el video. Porque me parece que quedó bastante explicada. Pero bueno. Sin duda. Entendiendo todo esto. Esta es la mejor historia que yo nunca había visto en un Call of Duty. Nunca había visto nada así tan arriesgado. Tan confuso. Pero a la vez tan genial. Eso sí. Sepan diferenciar. Dije que esta es la mejor historia de Call of Duty. Y la de Black Ops 3 es la mejor historia de Call of Duty. Mas no es la mejor campaña. Es más. Es bastante mala. Es de las peores campañas. La historia no está bien contada. No se explican muchas cosas. Los cómics son imprescindibles. Por eso un fan casual no se va a enterar de la verdadera trama del juego. Tal como en Halo 4 y 5. Donde tienes que saber sobre el universo expandido de Halo para entender lo que sucede. En este juego Call of Duty sucede lo mismo. Además el juego peca mucho de cosas como escenarios en los que se te vienen muchos enemigos. Casi ilimitados y sin sentido. Se nota la intención de que el juego fuera meramente multijugador. Apenas hacen referencia a un personaje de los dos juegos anteriores. Y muchos otros pecados. De verdad. No mencionan a los Mason. No mencionan a nadie. Básicamente a nadie. Pero créanme que voy por la quinta vez que paso esta campaña. Y cada vez vale más la pena verla. Para observarla desde otra perspectiva. Además siento que lo que nos ofrece este juego es único. Por eso lo siento mucho por la densidad del video. A algunos se les hará necesario de verdad verlo más de una vez para comprenderlo del todo. Pero confíen en mí. Que cuando les digo que si entienden la historia. Es una obra de arte. La mejor de Call of Duty. Y nada gente. Hasta aquí llegamos. Espero que el video les haya gustado mucho. Denle un like si fue así. Y nada gente. Yo me despido. Muchas gracias por tenerme paciencia. Por ver este video. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.